Estamos de regreso amigos del Circuito Éxitos y en línea telefónica tengo a Miguel Trusman, también lo van a poder ver a través de mi canal de YouTube Carolina Jaime después de que termine este programa, van a quedar grabados así que van a poder revisar todos los datos del doctor Trusman porque lo he llamado para hablar de la obtención de la nacionalidad portuguesa por su origen sefardí. Miguel, bienvenido. Qué gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Hola Carolina, muchas gracias. De verdad que encantadísimo de verdad que estar en tu programa, tener tiempo esperando esta llamada y este contacto para bueno, ayudar a todos tus radioescuchas que son, bueno, infinitos, ¿no? Mira, fíjate una cosa, Miguel. Yo quiero que al principio de esto tú aclares porque hay muchas personas que están en la estacada por abogados que han sido absolutamente poco éticos, por no decir no éticos, que están pensando más en su beneficio, en el beneficio de su propio peculio que en ayudar a alguien, por supuesto, cobrando un servicio y hay muchas personas que ahora que están tratando de sacar el español que ahora les dicen la única forma de sacarlo es a través del portugués. ¿Cuál es el estatus de la nacionalidad ceferdita en este momento? ¿Se puede seguir sacando por España o todo viene a Portugal, que es en lo que tú estás trabajando? Bueno, fíjate, ya ya la la se venía por España este cerró hace mucho tiempo, octubre dos mil diecinueve, o sea, todas las personas que ingresaron a su solicitud antes de esa fecha, evidentemente tienen la posibilidad de seguir trabajando y tramitando su proceso porque no se ha cerrado a nivel de firmas, o sea, las personas actualmente todavía pueden ir a España a firmar, las que ingresaron su solicitud y sus recaudos, repito, antes de octubre dos mil diecinueve. Yo tengo, por ejemplo, muchos clientes que no han podido firmar. ¿Por qué? Porque el dos mil veinte fue un año pandémico donde no hubo viaje a España, la gente no podía viajar. Este año ya están, tengo firmas todas las semanas, por lo tanto, no hay ninguna restricción por parte del Ministerio de Justicia para poder firmar, repito, las personas que hayan ingresado su solicitud y sus recaudos antes de octubre dos mil diecinueve, primero de octubre. Por lo tanto, este, bueno, ahí lo que se presentó Carolina, el tema es de los certificados. Como consecuencia de que el Ministerio de Justicia, a raíz de diferentes circulares, en octubre, fundamentalmente octubre dos mil veinti, dos mil veinte, en octubre dos mil veinte, el Ministerio de Justicia, la Dirección de Seguridad Jurídica y Fede Pública emitió una circular donde expresó claramente que las personas deben tener un certificado de origen se perdí del lugar de residencia o de natalicio, es decir, donde hayan nacido. Entonces muchas personas sacaron certificados de otras partes del mundo, le hace Nuevo México, o le hace Miami, o le hace Los Ángeles. Es que eso está en la ley, eso lo dice la ley. Exactamente, exactamente, la ley del dos mil quince, dos mil veinte, la ley, y la ley, evidentemente, da esa potestad de que la persona podía demostrar su origen separdí a través de cualquier medio probatorio, y el notario lo aceptaba. Ese, ese, ese cambio radical, a partir de la entrada al poder del Partido del PSOE, del Partido Socialista, conjuntamente con Podemos, y el nombramiento de dos funcionarias, la autora Sofía Puente, como directora del despacho, y la subdirectora Mar López, ellos tienen una una visión mucho más restrictiva de lo que, por ejemplo, en mi caso, pienso yo que debe ser la ampliación de de la interpretación de la ley, y cómo se venía aplicando desde el año mil quince al dos mil veinte, donde se otorgaron miles y miles de ciudadanías con certificados de diferentes partes del mundo, y esa capacidad, y esa facultad de determinar la veracidad de los recaudos presentados correspondía en cabeza del notario. Ahora, eso ha cambiado fundamentalmente porque ya el ministerio asumió ese rol. Igualmente, este, en, ya para Mar López. O sea, que ya no tienes que pasar por el notario, sino que no, 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 tienes que pasar por el notario, lo que pasa es que antes el notario te emitía, y ahorita también, emite lo que se llama el acta de notoriedad. Es acta de notoriedad, es un documento público, donde el notario certifica que tú cumpliste con la ley, lo que pasa que ahorita el ministerio estaba como que analizando todas las actas de notoriedad que antes automáticamente ya eran, era como un hecho cumplido, ¿ok? Bueno, porque hubo muchas irregularidades, desgraciadamente. Bueno, este, no sé si hubo irregularidades o no, o sea, la, la, la única irregularidad que uno podía observar entre 2015, por ejemplo, una falsificación de un documento, o un hecho irregular de, de la documentación como tal, pero los certificados, por ejemplo, o los estudios, pueden, podían ser emitidos por autoridades competentes de cualquier país, no necesariamente del país de residencia interesado. Ahí está el kit del asunto, porque después, a partir de octubre de 2020, surge otra circular mucho más importante en marzo del año 2021, donde exige, además de certificado, que el cliente o el interesado, tiene que demostrar su ascendencia judía separdita. Por lo tanto, y la ley establece que tú puedes demostrarla, bien sea por tu apellido de origen separdita, o bien sea por tu ascendencia judía. Entonces, al decir automáticamente, en abril, marzo, abril de este año, que tienes que demostrar tu ascendencia judía separdita, significa que tú tengas un judío en tu árbol genealógico, y que puedes demostrar tu conexión con ese judío, todas las personas que ingresaron. Y que fue expulsado, y que fue expulsado, porque no todos fueron expulsados, ¿no? Los descendientes, los judíos expulsados en 1492. Te voy a interrumpir, te voy a interrumpir, Miguel, porque tenemos que identificar el circuito, y al regreso seguimos conversando de eso. Ya venimos con el doctor Miguel Trusman. Continuamos, amigos del circuito de éxitos, conversando con el doctor Miguel Trusman. Ustedes después van a poder ver esta grabación por mi canal de YouTube, Carolina Jaime Brangé, así que si quieren volver a ver la entrevista, ya lo saben, suscríbanse, los invito a suscribirse al canal. Ok, Miguel, este, para la para nacionalidad ahora con origen portugués. Muchos españoles se fueron para Portugal, cuando fueron expulsados de España. O sea, que muchas personas que dicen, ah, yo era mi ascendiente estaba en España, pues averigüe si se fue para Portugal, pero también los árboles genealógicos, muchas personas no tienen árbol genealógico porque es muy difícil, sobre todo en las personas de estratos más pobres. O sea, los que han llegado a demostrar que fueron expulsados de España en 1492, son las familias de hidalguía. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, fíjate, este, hay los profesionales que se encargan de ese estudio profundo, que son los genealogistas. Tú debes mostrarles genealogistas, por lo menos, algún tipo de cadena ascendente. Obviamente, tus padres, padre, madre, abuelos paternos, abuelos maternos, y por lo menos llegaste a tus bisabuelos, o sea, hasta donde puedas llegar. Y los genealogistas tienen una base de datos de miles de árboles genealógicos, donde te pueden conectar sin la ascendencia. Pero aquí cabe resaltar algo muy importante. O sea, no es que la gente que no pueda hacerlo por España se va para Portugal, porque repito, la ley española, en la ley española está claramente establecida la posibilidad de que tú podías solicitar tu ciudadanía española por tu apellido de origen separdita. Es decir, no necesariamente que tuviera un judío en tu árbol, sino que tu apellido fue utilizado por judíos, y por lo tanto, tiene esa reigambre judía separdita, tu apellido. Todo el mundo es judío, casi todo el mundo, Miguel. No, no, no. Pérez, González, Marquez, todo eso que termina en EZ, que significa hijo de, son de origen judío, López. Es una descripción muy importante. No son judíos, son de origen judío. De origen judío son los que tienen ascendencia judía. Los que tienen apellido, sencillamente son personas. Por ejemplo, los Martínez, o los Pérez, o los González. Por ejemplo, hay diez mil González, hay diez mil Pérez. Posiblemente, yo más seguro, que esos diez mil Pérez, a lo mejor haya quinientos que tengan ascendencia judía separdita. Los otros nueve mil quinientos tienen apellido de origen separdita, pero no tienen un judío en su árbol genealógico. Es una descripción muy importante que la ley española lo aprobaba, lo autorizaba. Es decir, la ley española te permitía que tú, con tu apellido de origen separdita, podías solicitar tu ciudadanía. También por Portugal, no. Portugal, la ley es muy clara. Tienes que demostrar tu ascendencia. No sirve apellido de origen separdita. Primero. Y la segunda cosa fundamental es que las únicas comunidades autorizadas para emitir certificados son Lisboa y Porto. Entonces, la ley portuguesa es mucho más estricta, pero mucho más clara. En cambio, la ley española es mucho más amplia. Bueno, porque no se presta a equívocos. Entonces, se nos acaba el tiempo y otro va a tener que invitar otro día. Pero una persona que conoce su origen portugués y que puede, este, bueno, que necesita orientación, cómo se comunica contigo. Bueno, puede hacerlo a través de mi correo electrónico, este, puede ser Miguel T585 arroba gmail.com, repito Miguel T585 arroba gmail.com, o por por mis redes sociales, este, arroba Miguel Trusman en Twitter, o en Instagram, Miguel Piso Trusman Piso Tamsot Piso. Por ahí, pudieran ubicarme en las redes sociales básicamente. T-R-U-Z-A-M-A-N. Y, y bueno, y de verdad que fíjate, aquí antes de cerrar, hay una cosa importante, Carolina, que te quería mostrar, que te voy a decir una cosa, porque hay algunos apellidos para Portugal, que son muy importantes, que las personas que me están oyendo en este momento, pudieran, si tienen esos apellidos, tienen una apertura importante para, para poder solicitar la ciudadanía, fíjate, la gente le tiene apellido Vallenilla, Cárdenas, Gantica, Arana. Yo, yo soy Vallenilla, y soy Arana. Mi tatarata era Vallenilla y Arana. ¿Qué tal? Bueno, Tocoblanco, Sucre, Alcalá, Toro, o sea, todos esos apellidos tienen una alta posibilidad de tener ascendencia judía, para que sepas. ¿Qué tal? Pero qué buena noticia. Sí, tú tienes dos apellidos de esos. No, tengo como cuatro. Te voy a mandar un correo para que rellenes un árbol genealógico en la estructura que el genealogista me lo indicó, y bueno, y aparte otra cosa importante. Yo tengo mis árboles genealógicos completos por ese lado, así que yo te los puedo mandar. La ley de Portugal no ha caducado, sigue vigente. Por Portugal no hay que viajar, no hay que viajar a Portugal, no hay que hablar portugués, tampoco hay que ir a firmar en una autoría. Puedes hacer tu ciudadanía en cualquier parte del mundo sin mover, sin trasladarte. Aquí en Caracas, por ejemplo. En cualquier parte del mundo. Guau, pero qué buena noticia, Miguel. Por España tienes que hablar castellano, tienes que viajar a España, tienes que empezar a un examen, una prueba, por Portugal no. Son cosas, digamos, importantes a nivel económico también, ¿ok? Claro, por supuesto. Mira, bueno, te voy a invitar otro día porque ya se nos acabó el tiempo, pero gracias por estas aclaratorias. Y nada, la primera, la primera interesada soy yo en ver si saco mi pasaporte portugués, Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un beso grande. Saludos a todos, saludos. Despedimos al doctor Miguel Truzman, identificamos el circuito y ya venimos.